Volteados al revés Es un decir, literal Nacieron el 24 de diciembre Yo creo que ya tienen 7 semanas Tienen 7 semanas Y ahorita los estaba midiendo Después de que los acabé de bañar Y ya se secaron, se durmieron un rato Como dos horas Y este Los estaba midiendo A ver cuánto miden Y Bingo mide 4 pulgadas De las patitas A los pelos Porque me imagino que mide menos Pero por los pelos que los tienen parados Y de largo Mide 5 Del pescuezo Por decirlo No a la punta de la cola Sino a las nalgas Por decir Y la mona Es la más cualquier Cosita Más alta Que 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 vengo Y pues Así es el desmadre que me hicieron ahorita Así llegué Y Así me tenían ya Ahorita ya les voy a limpiar otra vez Y cambiar los pañales Y Atrapear ahí el piso Porque parece que hay ahí Como que se mearon Ahí brilla Como de meados Porque no es que te sucio el piso Ya no está sucio Así es Así es el El piso Ya volto a la cámara Mira Muna A ver qué anda haciendo Muna Bingo Estás mordiendo mis zapatos Bingo ¿Ves pulmonar? Ándale No quieren Acá mis patas Bueno pues Me salí para afuera Fui a la lavandería Este Y regresé Y pues Así Estaban estos niños Afuera La van jugueteando Está haciendo monita Muna Muna No estés rascando tu casa La vas a desbaratar Mira va a meter mi blusa Para adentro Ya se vacío Con tu casa Muna Muna Como espinas Como espinas de nopal De esos nopales De esos orejones Y este Y se quedan ganchados Siempre se quedan ganchados De cualquier Trapo Y así cuando De mis pantalones Se quedan ganchados De mis zapatos De mis calcetines Y tienen las uñas Y tienen las uñas Pero bien filosas Hasta parecen Parecen agujas Parecen Sí Espinas de nopal Bien ponzoñosas De mis De mis De mis Gracias.